Vamos a realizar este delicioso pastel modificado de Pumpkin Pack. Lo conseguí con estos ingredientes y quedó realmente delicioso. ¿Qué esperas para hacerlo tú? De verdad te va a encantar. Que lo disfrutes. Cualquier duda que tengas, ya sabes, déjamelo en los comentarios y con gusto yo te voy a responder. ¿Te gustaría que te compartiera mi betún de queso que le puse a esta deliciosa creación?